Salvador a ti me rindo obedezco solo a ti mi guiador mi fortaleza todo encuentro Cristo en ti te confiesa su delito mi contrito corazón oye Cristo mi plegaria quiero en ti tener perdón yo me rindo a ti a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados todo rindo a ti todo rindo todo rindo todo rindo te confiesa su delito todo rindo mi contrito corazón mi contrito corazón mi contrito corazón oye Cristo mi plegaria Quiero en ti tener perdón Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo rindo a ti Oh, qué gozo encuentro en Cristo Cuánta paz a mi alma da A su causa me consagro Y su amor mi amor será Yo me rindo a ti A ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo rindo a ti Todo rindo a ti Yo me 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 rindo a ti